Todos los que ya hemos jugado Metal Gear Solid seguro recordamos las escenas del Cyborg Great Fox y como Raiden siguió un camino similar en Guns of the Patriots. Tuvimos la oportunidad de jugar como estos ninjas en misiones especiales en la edición extendida de Sons of Liberty Substance. Pero ahora Konami y Platinum Games nos brindan todo un juego completo de esta experiencia de espadazos con Metal Gear Rising Revengeance. Revengeance es un juego de acción en tercera persona cuyo gameplay se orienta en el combate con espadas. Su historia nos sitúa cuatro años después de los eventos de Guns of the Patriots. Raiden trabaja para una compañía militar privada para así ganar dinero para su familia. Su benefactor de pronto es secuestrado y asesinado y Raiden es derrotado por The Wings of Destruction, miembros de la organización Desperado Enterprises. Así comienza su búsqueda de venganza. Definitivamente no es un juego que se toma muy en serio a sí mismo, contando con el clásico humor de la serie Metal Gear, detalles que rompen la cuarta pared, comentarios y escenas que son tan malas que son buenas. Esto contrasta en ocasiones con temas mucho más maduros y fuertes. No es parte de la saga Metal Gear Solid y la historia se siente incluso aislada del resto de los juegos, pero sí se comparten elementos que lo hacen sentir o Metal Gear y aunque sea un spin-up, este juego es considerado canon. Al igual que en otros juegos similares, en Raiden se te premia por pelear y hacer combos de locura. El sistema de espadazos es muy simple, pero también puede llegar a ser complejo si deseas adentrarte en él. Aun cuando suene algo trillado, está tan bien implementado que se siente fresco. Una de las cosas que más llama la atención es el Blade Mode. Aquí Raiden puede cortar a sus enemigos y muchos otros objetos en cámara lenta, en gran variedad de ángulos. Aquí también entra un ataque llamado Sandatsu, que permite recolectar salud, energía e información de los enemigos desmembrados. Tus combos te otorgarán puntos, los cuales podrás usar luego para comprar mejoras para el traje de Raiden. Los enemigos son muy variados y hacen que el ritmo del juego no sea para nada aburrido, en especial los jefes. Agrégale elementos de sigilo, algo esencial en esta serie, y entonces podemos ver que Revengeance tiene una jugabilidad muy completa y divertida. Visualmente no es nada del otro mundo y su banda sonora dista mucho de ser aquella de títulos anteriores, pero sin duda es un juego con mucho estilo. Metal Gear Rising Revengeance es un gran juego, disipando algunos miedos que habían surgido con un demo lanzado anteriormente. Es un título con un excelente equilibrio en su jugabilidad, su historia, su ritmo y su presentación. Recomendado ampliamente para aquellos amantes de los juegos de acción de la serie Metal Gear o que simplemente busquen una experiencia divertida y fresca. Disponible para PlayStation 3 y Xbox 360. ¡Suscríbete al canal!